¡Oye! ¡Ahí está! ¡Ahí está el rencito! ¡Ah! ¿Dónde está el renzo? ¿Aquí está el renzo? ¿Renzo? ¿Dónde está el renzo? ¿Dónde? ¡Ahí está el renzo! ¿Dónde está el renzo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¿Qué? ¿Te estás escondiendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres quitar tu camisa? Ya, ya sé qué quieres hacer Bueno, te voy a hacer No, no sé por el visón de sus pies ¡Joddy Bravo! No, se quiere quitar ese botón ayer A ver, yo lo voy a quitar Deja que saca el botón No, o sea, quiere quitar el color ¿Cómo se va a quitar el color? Quítate, quítate Ya, ya sé cómo te lo quitas Mirad Yo te ayudo No, no te importa Ya está ¿Ahora qué haces? ¡Ahora qué haces! ¡No, no te importa! ¡Ahora qué haces!